Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. A 37 meses de que los habitantes de Cherán, Michoacán, decidieron suspender las elecciones y regirse por un gobierno emanado por usos y costumbres, exigen al Instituto Electoral del Estado que se les tome en cuenta para el proceso del 2015. Esa petición consiste en una consulta ciudadana para que el pueblo de Cherán decida la forma y el tipo de autoridades que en el 2015, en el proceso electoral que se va a llevar a cabo, pues decida qué tipo de gobierno quiere. Decididos a que se les vuelva a incluir en el próximo proceso electoral y elegir sus autoridades de manera democrática, los habitantes de Cherán entregaron por escrito la solicitud al IEM en días pasados. Los derechos constitucionales de cada ciudadano, que es el de votar y ser votado. Yo creo que esto fortalecería ya sea al tipo de gobierno o a la forma de gobierno. En entrevista, señalaron que de no consumarse su pliego petitorio, convocarán a los pobladores de Cherán a realizar movilizaciones en la capital michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.